Aló, aló, aló galera, hola parche, hola parche, un abrazo bien grande a todos los parceros que siempre están pegados, siempre están conectados con nosotros aquí en el canal de Jorge Bermúdez y a través del parche del fútbol. En OneFootball, una app que solo para futboleros, usted la puede descargar totalmente gratis, están todos los goles, los partidos en vivo, las formaciones, las estadísticas, la tabla de posiciones, las noticias, todo sobre la Bundesliga y el campeonato alemán. Descárgala, es totalmente gratis para que estés enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. Bundesliga, gracias a Dios por la Bundesliga, gracias a Dios por el fútbol alemán porque nos divierte, nos entretiene, nos alegra el corazón y el espíritu en estos días de confinamiento. Y aquí están, sí, los detalles tácticos, los detalles estratégicos de dos partidos del campeonato alemán en la jornada del día de hoy. En la pizarra del pelón, ¡ay, ay, ay! Sí señor, la pizarra del pelón, para todos ustedes que están siempre pegados al parche del fútbol. Empecemos con la victoria del Borussia Dortmund, dos goles por cero ante el Wolfsburgo en calidad de visitante, el segundo del campeonato. Victoria trabajada, victoria enredada, complicada, no fue fácil, le tocó trabajar bastante al Dortmund para vencer de visitante al Wolfsburgo. No, finalmente lo logró, pero tuvo dificultades. Fundamentalmente en la construcción prolija del juego que habitualmente tiene el equipo de Amarillo. Estuvo atorado en la construcción del juego, se atoró muchísimo el Dortmund en la construcción del juego. ¿Por qué? Fundamentalmente por tres cosas, en la primera mitad y antes del primer gol. Primero, por una mala ubicación de algunos jugadores, mala ubicación, ya lo vamos a explicar aquí en el tablero, en la pizarra del pelón, ¡ay, ay, ay! En la pizarra del pelón. Segundo, por falta de determinación de otros jugadores. Y tercero, también hay que darle mérito al trabajo de marca de presión del Wolfsburgo. Un equipo que está peleando por meterse a zonas de clasificación europea en la Buntilima. Bueno, entonces, en la pizarra, para explicar la forma como se atoró la construcción del ataque, esa construcción prolija del juego, atractiva que tiene el equipo de Amarillo, el Borussia Dortmund. El Dortmund, ustedes ya saben, yo lo había explicado la semana anterior, parte de un 5-4-1, cinco retrasados, cuatro medios, un avanzado. Bien, el Wolfsburgo respondió con cuatro retrasados, cuatro centrocampistas o cuatro medios y dos avanzados. Por qué hablo de mala ubicación, atención, por la colocación, por la ubicación de los dos laterales, de Hakimi por la derecha y de Guerreiro, el portugués, por la izquierda. Un posicionamiento muy retrasado, no cogieron altura, no ganaron altura y naturalmente fueron fácil presa de los extremos o volantes extremos, volantes de banda del Wolfsburgo. Con este posicionamiento retrasado, sin ganar altura, para jugar a la espalda de su oponente directo, pues naturalmente se vio en dificultades, encontrar hombres libres, encontrar espacios, encontrar progresión en el Borussia Dortmund. Aquí está. Lo que manda la regla del Dortmund, ya los había explicado también la semana anterior, es que los dos extremos, tanto Brandt como Hazard, se cierren. Listo. Para que, ganando altura, cogiendo altura, los laterales jueguen a la espalda de su oponente directo, que es el volante de banda, respectivo, derecha-izquierda. Entonces, Hakimi, que adelante su posicionamiento, para que le juegue a la espalda a su oponente directo, y Guerreiro por la izquierda que haga exactamente lo mismo. La banda les pertenece a los de fuera, a Hakimi y a Guerreiro. Pero, cogiendo altura, ganando altura, avanzando, progresando. Y, vamos con el segundo aspecto, la determinación. La determinación. En estos jugadores. En Akanji. Y en Pisek. Para sacar el balón por fuera. Invitar al volante lateral del conjunto adversario, y dejar en una situación mucho más ventajosa, a sus compañeros laterales. Que eso fue lo que no hicieron, les faltó determinación. Por eso hablo de la mala ubicación de los laterales, porque nunca jugaron a su espalda, nunca ganaron en el primer tiempo altura para jugar a la espalda de su oponente directo. Y, segundo, falta de determinación de los centrales de costado, tanto a Akanji como a Pisek, para llevar la pelota en construcción, sacar la pelota desde atrás, invitando, invitando, atrayendo al oponente, y naturalmente, dándole mucha ventaja a espacio temporal a su compañero, al próximo. Entonces, la idea es que, evidentemente, estos jugadores, Pisek, por ejemplo, conduzca, orientando su conducción hacia el volante lateral izquierdo del conjunto adversario, lo atraiga, y naturalmente quede muy libre y con ventaja a espacio temporal, Hakim. La idea es jugar con él, y entonces ya el lateral del Wolfsburgo tenía que, a ver, ¿qué hago? O salgo por este y dejo este hueco para que alguno de estos tipos lo ataque, ¿cierto? En situación de mano a mano, aquí ya estamos viendo mano a mano, mano a mano, uno contra uno y con todo este campo por delante. O me quedo y le doy libertad a este jugador que es muy hábil, y a este que es muy hábil también, son muy hábiles, para que conduzcan hacia adentro y también o atraigan adversarios o nos saquen de posición, libere compañeros y genere espacios. Y ahí fue donde no tuvo esa capacidad en el primer tiempo para construir el juego de esa forma el Borussia Dortmund. Claro está que también hay que darle crédito al buen trabajo de marcación, al buen trabajo de presión en campamento enemigo del Wolfsburgo. Ya después consiguió el gol y todo fue naturalmente mucho más fácil, todo fue naturalmente mucho más sencillo. Después del primer gol, en la segunda mitad llega la segunda anotación a través de una contra y listo, ganó bien, ganó tranquilo el partido, sin pasar mayores afugias el equipo del Borussia Dortmund para continuar segundo en la Bundesliga. Pero digamos que hoy tuvo dificultades en la construcción prolija del juego, a la cual nos tiene acostumbrados, fundamentalmente por esos tres aspectos, un gran trabajo de marcación del adversario, muy poca determinación para sacar el balón por fuera de los centrales, de Pisek y también de Akanji, y una mala ubicación de los dos jugadores de fuera, que no lograron ganar altura. Jugaron muy atrás, muy atrás, muy pegados a los demás, a los tres más retrasados. Bueno, eso fue lo que aconteció en el primer match. En el segundo partido entre el Bayern Múnich, puntero del campeonato, y el Frankfurt. Realmente un partido fácil, un partido sencillo para el Bayern Múnich. Comenzó naturalmente, por ser local, atacando, 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 y de tanto atacar, pues naturalmente que el índice de probabilidad de llegar a gol se aumenta, y eso fue lo que pasó. Al minuto 18 ya ganaba 1-0, después convirtió el segundo, muy fácil. Comenzando el segundo tiempo, marcó el tercero, y cuando ya me iba a ir a lavar la loza, porque dije 3-0, pues ya vamos a lavar la loza, aparecieron dos despistes, dos jugadas a balón parado, dos goles del Frankfurt, y el partido en el resultado se apretó. Pero más que por virtud, o por capacidad, o por potencia del Frankfurt, fue por dejadez, porque entró en complacencia, porque se creyó el cuento que ya eso estaba resuelto, y que había que caminar, mire que hasta en las mejores familias pasa eso, el Bayern Múnich. Aceleró, convirtió dos goles más, incluso uno de ellos, el quinto, a través de un autogol, y realmente fue muy fácil. Fue muy fácil el partido, casi un entrenamiento, casi un entrenamiento. Para el Bayern Múnich. Bueno, el próximo martes, súper partido, y se puede estar definiendo el campeonato alemán. Van a jugar el Borussia Dortmund de local, ante el Bayern Múnich. Hay cuatro puntos de diferencia. Si el Bayern Múnich gana el partido de visitante, prácticamente asegura el campeonato. El Dortmund, para mantener viva la esperanza de ganar la Liga, la Bundesliga, deberá ganar naturalmente en calidad de local. En el peor de los casos, no perder. ¿Quién juega mejor a fútbol, en mi opinión? A mí me gusta más, futbolísticamente hablando, el Borussia Dortmund. El Bayern Múnich es una máquina, es un equipo eficaz, es un equipo serio, es un equipo cínico, pero a mí me gusta, porque creo que tiene más recurso didáctico, es más académico el Borussia Dortmund que el Bayern Múnich. Pero el Múnich, ya he dicho, es una máquina, y es un equipo eficaz, y es un equipo serio, y que va por la Liga. Entonces, partidazo, el del próximo martes en Dortmund, y si Dios quiere, aquí estaremos con la pizarra del pelón. Y un último dato, un último dato, vi a Franz Beckenbauer en el estadio, en la cancha, con su tapabocas naturalmente, y guardando la distancia. Tiene 74 años. Esto para los que friegan a don Julio Abuelito Comezaña, y dicen que no, que el hombre no puede salir a trabajar con Juniors de Barranquilla, que porque tiene 72 años. Yo creo, que el que esté sano, el que esté sano, y testeado naturalmente, puede salir a hacer sus actividades con normalidad. Es mi opinión. Los dejo para que opinen ustedes. Muchas gracias, parceros, por estar acá, en este parche, por compartir, en esta sección que tenemos acá en el canal, que se llama la pizarra del pelón, donde tratamos también de hablar de juego. Y gracias a la Bundesliga, hay juego. Un abrazo. Si te gusta el video, da like. Si no te ha gustado, si te parece esto harto y aburrido, dadle like. Ustedes saben que yo no me enojo. Igual, deja tu comentario ahí en la cajita. Los leemos a todos. Y recuerde, parcero, recuerde, parcero, se le quiere, pero de gratis. Sí, se le quiere de gratis. Un abrazo, y chao, chao, parche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!